No te vales, hermano, yo aquí la clavo, tú fumas porros, pero eres la chivata En la batalla es ya sin sangre, pero cuando sale el chave siempre se corta en la horta Ya se corta en la horta, cabronazo, ya te espantas, jodiendo, primo, tú eres un pagafandas Decimos que no tiramos sangre en instrumentales, pero cuando empezamos, primo, a ti te chorrea el tampax El mejor cabronazo que son enojen, o que el tampax, primo, pues ya se moja En la verdad, primo, se llama el chave, el cruce chavesas a su novia y encima lo recogen Entre tantas, entre tantas tontas tintas, este día levanta, el me da la chanta Pero tengo todo el pro para el show en esta revancha, entre tantas tantas Entre tantas tantas, pero viene con la guasta, viene con los espinos, fija, es la amenaza El puto cross le echa los besos a mi novia, pero luego mi novia te pone la puta, bloqueo un whatsapp En whatsapp, pero yo te mato, y antes de la que le bloqueé, primo, él ha pasado un buen rato Lleva el microfón, sabes, yo soy un cabrón, ella le esperaba el tanga en su puta habitación Es verdad, don Jaco me bloqueaba en whatsapp, luego iba y la bloqueaba la boca en casa A tomar por culo, soy el cruce, el mueve en masa En esta mierda apento y yo soy el artista A cuatro patas están las hijas de la gran puta Dejar las novias que todas son unas prostitutas Vengo con los desilazos, tú aquí haces puto, le llenas la novia a mi boca porque da de insultos Yo pillando el microfón, vengo siempre, eso es fácil Échame primo, pues tú eres un sparring, vengo con la casta, sí Tú no hables de puto, es porque yo te insulto y cabrón, pues tienes la metástasis A ver, el deco, pero ¿qué te pasa, primo? La verdad que te veo muy subido ¿Sabéis lo que pasa? Claro, las novias, todas son unas guarras ¿Qué pasa? ¿Te das por aludido? ¡No! Como que este fin de semana, Kroos, va a chupar todo el banchillo Yo te contesto al momento, fluyo con el viento En esta mierda son ya mis sentidos ¡Tiempo! ¿Cómo? ¡Hostia!